Vení ahí Tuviste un problema con cartel, ¿no? ¿Qué le dijiste cuando os picaste? La verdad que no le dije mucho porque en ese momento el inglés no me sabía Él... metió una canasta y empezó... Yo salte a... bueno era una ciudad, yo salte como anda por Arles y él empezó a gritarme y me dijo ah, está, mueve tu cara, no sé qué, va, va, va Me empezó ahí a defender, se puso... Entonces junto a la siguiente jugada Juego un pick and roll, hay un cambio y él se pone a defender ahí Entonces nada, este es como un movimiento El caso es que la ayuda a uno, se la paso a Caporo, mete el triple y cuando el balón iba por el aire, yo sabía que Caporo le iba a meter Y entonces ya fui yo a él y me empezaste a hacer lo mismo Empezar a gritarle en la cara, ahora es tu cara, en español, todo... ¡Gracias!